También no es un script que se tenga demasiado desarrollo o se siga actualizando porque la verdad es que hay muchos plugins que se usan en animación y que usan los animadores que tienen el Twin Machine ya incorporado Entonces para poder traerlo e instalarlo dentro del Maya para que nos aparezca como una opción lo que tenemos que hacer es lo siguiente, busquense todos el zip que les mandé y extraiganlo Cuando lo extraigan yo ahí adentro les dejé un archivito que dice instrucciones de uso por las dudas, que es lo que vamos a hacer ahora, básicamente En esa carpeta que yo les pasé, si entran en la que dice Twin Machine Master y a su vez entran en la que dice Python hay dos archivitos adentro Nos interesa solamente este puntualmente, que tiene este icono de Python De hecho si se mantienen el mouse encima les dice que es un tipo de archivo de Python file ¿Qué significa esto? Que es un archivo de script Es un código Acá alguno más o menos tiene idea de programación capaz que lo puede explicar mejor ¿Si? No, 0 Ah, ok, ok Yo tengo 0,1 No más Así que... ¿Vos, Ian? No Ah Ah, Sofía Es como tearte el trampolín Es como tearte el trampolín Lo que uno podría venir No es mi caso porque no conozco casi nada Pero el Maya tiene acá abajo Esto como una pequeña introducción para que sepan Tiene un script editor Donde aquellos que se dan maña con programación podrían escribir acá código ¿Si? Hay diferentes comandos No se... Menos, ct Eh... O ads O sea, hay como un montón de cosas que se pueden ir escribiendo De hecho, todo lo que nosotros vamos haciendo dentro del Maya En realidad está ocurriendo en este script editor Que es como la matrix, le digo yo ¿Por qué? Porque está todo en formato de código Lo que en realidad nosotros siempre hacemos tocando botones El script editor permite muchas veces, entre otras cosas Escribir diferentes códigos que lo que hacen es acelerar el laburo ¿Si? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando usamos el Advanced Skeleton? Es todo un sistema de Autorig El Autorig es básicamente código Que lo que hace es acelerar algunos clics Que a nosotros nos tomaría, no sé, hacer 10 clics El script se lo hace en uno Eh... Y tiene dos lenguajes de programación El Mail y el Python Nosotros, el Twin Machine Nos viene en los dos formatos Mail y Python Entren en la carpeta de Python Y copiense el archivito Que está ahí adentro ¿Si? No, no hace falta el icono Solamente denle al... Al... Al archivito de Python Control C Y lo van a copiar en documentos Maya Scripts Y lo sueltan ahí Veo que ya está Reemplácenlo ¿Si? En sus máquinas no lo van a tener, obviamente ¿Hasta acá estamos bien? Sí Perfecto Documentos Maya Documentos Maya Scripts Hay mucha curiosidad ¿Si? ¿Si? Anda a empezar a lo que dice Eh... Eh... Bien, una vez que lo pegamos ahí Lo que vamos a hacer ahora es Ejecutarlo en el Maya Para que lo abra Para esto Tienen que... Eh... En la carpetita que yo les subí ¿Si? Eh... ¿Lo encontraron bien el documento? Bien Bien Y... Ahí fíjense que hay una... Hay como un código escrito acá que dice Import Twin Machine, Twin Machine Start Copien eso, Control C Y... Lo van a pegar... En el siguiente lugar ¿Dentro del Maya? ¿Si? Pregunta Dijimos que vamos a usar Mel o Python Como lenguaje en este caso Python Entonces... Lo que van a hacer acá Que por defecto está en Mel Hacen un click ¿Si? Y cambia al lenguaje Python ¿Dónde? Acá abajo Hacen un click acá abajo ¡Un click! Todo sorprendidísimo Un click acá Para que cambie de Mel a Python Porque es como básicamente Lo que yo siempre les doy el ejemplo es El script que vamos a usar Puede estar en inglés o en español ¿Si? Si está en español Ponemos el lenguaje en español Y está en inglés o en inglés La programación no se maneja En inglés o español Se maneja en este caso En Mel o Python Así que cliqueamos Hasta que aparezca Python Que es el lenguaje Del código que vamos a aplicar Y ahí pegan Control-V Y apretan Enter Y eso debería abrirle Una ventanita Que es el Twin Machine ¿Si? Ahora En sus casas No van a querer hacer esto Cada vez que quieren abrir el Twin Machine No van a venir a buscar el código Y lo van a pegar Lo que van a hacer Es crearse un botón Para que esto Lo puedan abrir automáticamente ¿Si? ¿Si? Si ¿Podríamos poder copiar acá? Si, copia acá en las instrucciones de uso ¿Si? Este código Import Twin Machine Y tengan cuidado de no copiarlo Por ejemplo Sin querer con algún espacio Más o menos Literalmente de principio a fin Control-C Control-V acá Y lo ejecutan Ahora Para que Se pueda anclar En un icono En el shelf Lo que tienen que hacer es Vuelvanlo a pegar Ahí abajo En Python Péguenlo Hacer un área de selección Sobre Todo el código ¿Si? No Y con botón del medio O sea con la ruedita apretada Lo arrastran y lo sueltan acá arriba ¿Si? En el shelf en el que estén O lo pueden soltar en algún shelf acá arriba Donde ustedes quieran Yo lo voy a soltar porque tiene animation Yo la verdad que en mi casa lo tengo en custom Y ahí laburo todo Cuando les pregunta ¿Qué tipo de script es? ¿Qué le ponemos? Python Y se va a guardar ¿Si? Bueno acá ya estaba justo en DaVinci Pero Si lo hago acá en animation por ejemplo Lo suelto Python Y aparece este icono Ahora cuando hagan clic en este icono Se va a abrir el script Obviamente que este icono es lo más insulso del planeta Así que lo que pueden hacer es Botón secundario Edit ¿Si? Y acá van a la pestaña Shelf Y pueden por ejemplo Miren esto Repito Botón secundario Edit ¿Si? Pestaña Shelf Y acá pueden venir Y donde dice icon label Le pueden poner tm De Twin Machine Fíjense que acá ya se agregó ¿Si? ¿Si? ¿Qué más? Bueno pueden tildar un background color Y elegir el color que ustedes quieran O sea A mi me sirve mucho laburar con colores Si ven cuando les hago feedback y demás En los tutoriales van a ver que tengo el shelf lleno de colores Porque es más fácil encontrar las cosas Bien Entonces ahora cada vez que hagan clic en el botón Aparece el Twin Machine ¿Se puede cambiar el icono al que eso? Si Lo podes buscar acá O sea De hecho Si te vas a la pestaña custom DaVinci ya lo tiene ahí subido ¿Si? Pero si lo queres Vos manualmente re-rootear Podes venir acá Podes venir acá a edit Donde dice icon Creo que es acá ¿Eh? Buscar En el Twin Machine Y ahí está Bueno Hasta que estamos bien Simplemente lo instalamos ¿Si? Ahora vamos a ver el verdadero uso Para utilizarlo correctamente Recomendación número uno Seleccionar todos los controladores del personaje En esta primera instancia Y para que funcione muy muy bien Tenemos que haber hecho lo que ya hice hace un rato De apretar la S en todos los keys Si Si no va a empezar a hacer cualquier cosa Básicamente el Twin Machine funciona de la siguiente manera Supónganse que yo tengo Busquen Dos poses Que ustedes quieran Interpolar Yo voy a buscar A ver Estas dos Miren Voy a buscar entre el 10 Y el 20 ¿Si? Tenemos que ir entendiendo el Twin Machine Como una herramienta Que va a funcionar Entre dos poses En este caso Tengo la pose del 10 Y la pose del 20 Ahí Bien El Twin Machine lo que hace No lo hagan conmigo todavía Lo voy a mostrar Y después lo analizamos juntos Si yo me paro por ejemplo En el frame 14 Imagínense este Twin Machine Que es una herramienta en la que Si pongo la palanquita más para el lado izquierdo Va a generar una pose muy parecida A la anterior Y si la perilla la llevo más para el lado derecho Me genera una pose más parecida a la posterior Entonces Esto es lo que me permite en realidad Es Si yo quisiera que el personaje Por ejemplo Esta pose Mantenga como un cachito en el aire ¿No? Como que se mantiene, se mantiene, se mantiene Y pum Da el paso Lo que yo voy a hacer es Ir por ejemplo No sé Al fotograma 13 Dar una pose muy parecida A la del 10 Voy por ejemplo al 15 Le sigo dando una pose Parecida a la anterior ¿Si? Y después De golpe en el 18 ¡Pum! Le doy una pose más parecida A la del 20 Entonces el resultado es este Mantiene Y cae ¿Si? De hecho lo puedo exagerar un poquito más Miren Voy a exagerar un poquito más para que se entienda Parecida Bien parecida Ahí ¿Si? Mantiene Y cae Entonces lo que empiezo a trabajar con esto Son las aceleraciones Y las desaceleraciones Y las desaceleraciones Ven acá y les muestro como quedaría Igual algo importante acá me está pasando que Me lo está haciendo Siento que me está interpolando Ah no Está perfecto Lo vuelvo a mostrar Miren Yo tengo esta pose y esta pose ¿Si? ¿Si? Entonces lo que yo quiero acá Es dar la sensación Supongamos que el personaje se mantiene un toque en el aire Y después Pisa con fuerza Entonces ¿Qué voy a necesitar? Más cantidad de keyframes En la que esté el tipo haciendo equilibrio en el aire Y Que el momento en el que cambia esta pose sea mucho más abrupto ¿Ok? Entonces Ahora la única información que tengo es Pose A Y pose B Pero lo que yo puedo hacer es venir Por ejemplo el fotograma 12 O sea 2 o 3 keys después Siempre Uno de mis jefes una vez me dijo algo muy copado Que es Tratá de tener una pose cada 3 o 4 keyframes ¿Si? Entonces voy por ejemplo al fotograma 13 Y genero una pose pero muy parecida Miren Súper parecida ¿Ven? Es una variación mínima ¿Para qué? Para que mantenga Voy al 16 por ejemplo Y genero de vuelta una pose muy parecida Tengan en cuenta que siempre el Twin Machine lo que hace es Generar la pose teniendo en cuenta los dos keyframes de cada extremo ¿Si? Es decir Si yo hice la pose en el 13 ¿Qué keyframe me está teniendo en cuenta para jugar? El 20 ¿El 20 y cuál? El 12 No, y el 10 ¿Si? El 10 que está acá y el 20 Ah, perdón, perdón Me toma el primero que está antes y el primero que viene después Ahora, si yo hago una pose acá en el 16 ¿Cuáles me va a tener en cuenta? El 12 Claro, en realidad es el 13 Pero está bien, lo leyeron, está bien Es el 13 y el 20 Si, no, está perfecto El 13 y el 20 ¿Si? Siempre tiene en cuenta El primero anterior y el primero posterior Entonces Si yo sigo poniendo poses ahí cerquita Lo que va haciendo es generarme poses muy parecidas Y de golpe acá en el 18 Puedo generar una pose mucho más abrupta Ahí Más parecida a la del 20 ¿Si? Entonces lo que voy a tener es algo así ¿Ven? Mantiene, mantiene, mantiene Y cae fuerte Esto es lo que voy a ir haciendo con todo Ahora Ahora El Twin Machine El Twin Machine Por defecto genera poses automáticas Pero yo Podría venir a esta del 18 Y decirle Pará Me encantó esta pose Pero en el 18 Quiero que la pata puntualmente Ya esté pisando Entonces manualmente uno puede venir Y modificar poses del Twin Machine ¿Si? O sea, el Twin Machine es una buena base Pero después nosotros Empezamos a modificar Lo que nos va dando Es un paneo general De la pose completa Pero yo repito Puedo venir Y una vez que ya me generó la pose Agregar algunas cuestiones ¿Para qué hice esto? Porque si no lo que hacía El Twin Machine era esto Miren Me seguía moviendo a todo el personaje Como si fuese uno Pero yo quiero acá Que en el 18 El pie ya haya llegado Entonces lo que hago es Voy solo al pie Le copio y le pego la pose del 18 ¿Si? O puedo venir a esta pose del Twin Machine De acá que me generó el 18 Y decir No, pero mira Quiero que todavía el brazo izquierdo Siga tendiendo a estar en la pose anterior ¿Para qué? Para generar más overlapping No sé, se me ocurre O que el pecho todavía esté un poquito más para arriba O sea, el Twin Machine está bueno Pero después la verdad es que nosotros Podemos ponerle nuestra impronta Lo mismo acá Si se va a agachar ¿Si? Ahí O sea, entre esta pose y esta Pueden de golpe decir No quiero poner tantos keys Porque la verdad es que es un movimiento sencillo Yo siempre igualmente trato de ir al medio Aunque sea Y poner Algún key Más que nada para que El Maya entienda que pose quiero favorecer Yo lo que voy a hacer acá es poner un keyframe más parecido Al segundo ¿Si? Para que se agache De forma abrupta Mantenga y después se levante Voy a volver a trabajar en la primer parte Y les dejo tiempo para que lo empiecen a probar ustedes Obviamente recomiendo que cuando empiecen a trabajar el blocking plus Lo hagan siempre en una versión nueva ¿Si? Pero les muestro otro ejemplo más Miren Acá Yo quiero que el personaje dé este primer paso Una opción super válida Es decir, no sé En los primeros 4 frames Quiero que el personaje esté en la misma pose Listo Lo ponen al 100% para que en este primer tramo El tipo no se mueva ¿Si? Y después Si quieren que pase a esta pose Yo lo que haría son dos cosas Les pregunto Para que el tipo se levante Ahí ¿Si? ¿Que movimiento me está faltando antes de Levantar el pie? Una anticipación Entonces ustedes lo que pueden hacer es esto Miren Van a esta pose Generan Una pose intermedia Para ya tener una referencia Pero En esta pose le pueden sumar Algo que nunca va a entender El Twin Machine Que es Che, quiero que Acá te agaches Ya tiene intención ¿Si? Entonces el Twin Machine Repito Es una instancia para Interpolar keys Para tener más keys Pero ustedes a mano Siempre Tienen que darle El toque Y el toque muchas veces Tiene que ver con el balanceo Por ejemplo acá Puede balancearse un poquito más para la izquierda Puede tener la pata un poquito más para abajo ¿Si? Ahí O sea Ustedes Modifican después la pose del Twin Machine De hecho pueden venir Y decir Una vez que hicieron Usaron el Twin Machine Para toda la pose Pueden agarrar una parte en particular Y aplicarle el Twin Machine solamente a esa pose ¿Si? Aunque yo recomiendo que en esta primera instancia todavía no lo hagan Acostúmense a aplicar el Twin Machine con todo seleccionado Para que interpole todo Un buen blocking siempre se genera Con todo el personaje moviéndose juntos ¿Si? Es decir que Si de golpe en algún frame Un brazo se mueve solo O sea no se Tienen supongamos esta pose Y en algún frame El brazo se movió solo Así Eso está mal ¿Si? En el blocking toda la pose se tiene que ir moviendo al mismo tiempo Entonces de esta manera lo que vamos haciendo Va a tener Una pose mucho más al detalle Vamos laburando Por ejemplo Que pie quiero que se despegue primero Que pie quiero que se despegue después Entonces yo ahora Cuando esta Esta animación ¿Si? La pase a la etapa que sigue Que todavía eso lo vamos a hacer más tarde Pero yo cuando esta animación la pase por ejemplo A la etapa de pulido ¿Si? Va a estar mucho más completa Y lo que vamos a tener que pulir es mucho menos Fíjense que Ahora hay momentos de pausa Mantiene Los pies tienen mucho más contacto No está toda fofa como antes la animación ¿Si? Entonces la idea del blocking plus es esta Darle la mayor información posible Al Maya En este caso De cantidad de poses Y como quiero que se vea cada pose O que pie quiero que llegue después Vayan probándolo Háganlo tranquilos Si Nos vamos a tomar un rato para que lo puedan probar Y Hasta las 12 Después vamos a ir un rato más Y después nos metemos ya con la etapa de polis Así que prueben tranquilos Y vamos viendo consultas que hayan tenido y demás Cris Si Una cosa Ya es tipo No se me estaba teniendo la comida Si Si